Esta tecnología de los drones, por ejemplo, esto ya es utilizado en otros países. Hay empresas, por ejemplo, en Sudáfrica, que producen drones que lanzan gases lacrimógenos, por un lado, también balines de goma, por otro lado. Además, el drone tiene una ventaja que puede, digamos, puede filmar. Ahora, que estemos o no de acuerdo con la utilización de drones para lanzar gases lacrimógenos o balines de goma, yo creo que hay manifestaciones y que las personas actúan de acuerdo a la Constitución, la libertad de hacer manifestaciones. Pero también yo quiero recordar que hubieron casos que, por ejemplo, la quema del Congreso que tuvimos, ese tipo de manifestaciones, digamos, tenemos que convenir que no estamos de acuerdo con eso. Y en esas situaciones sí es importante el uso también de la tecnología. Nunca dije esto. Así es Josué L. Nada. 5